¡Fue Jochi Sánchez que ella dijo! ¡Eh, Jochi Sánchez! ¿Y el prodigio? Sí, eso es Jochi Sánchez. Por eso, pero digo yo, pero Jochi, es que es el equipito. Ah, y así cualquiera, estudiando cualquiera pasa, ese arreglo de... ¡Eh, Jochi Sánchez! Acuérdate, 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 que Jochi Sánchez tiene un espectáculo que se llama La Gallera. Sí. Que es donde junta a Johnny Ventura con Marital Hernández. Y han llevado ese espectáculo a diferentes países, no sé si ustedes lo sabían. ¿Qué? ¿Él? Ese, sí señor. Y ese tiene... Jochi Sánchez, mío. Jochi Sánchez, bueno, 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 de verdad. No, mío, de verdad. Y por ahí es que va el asunto, o sea que... Bueno, la pimienta es la que pica, mi hermano. Jochi, Jochi Sánchez y Jóbalo Sánchez. De los que viaja y tú lo calcula en pesos. Sí. Oye, ¿qué le pasó a un amigo tuyo? En Nueva York, por estar calculando dólares en pesos. Vamos a ver, esta nota me llegó por WhatsApp. Esta noche la mandaron por WhatsApp. Vamos a ver. Correa, a mí me pasó que venía yo para República Dominicana, estaba en Nueva York. Y quería jugar un palé y lo iba a jugar de dos dólares. Y me dice el rifero, no, no, juega lo de 40. Ya tú estabas pasando domingo. Digo, no. Lo que pasa es que cuando eso estaba el dólar a 40 por uno. Digo, lo que pasa es que ya eso ya... Si yo le meto 40 dólares allá, imagínate, ya es un dinero allá y ya yo me voy, juega lo de dos nada más. Y tú no sabes que el maldito palé salió y vine yo nada más con 2.000 dólares en lugar de venir con 40.000. Por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp, por WhatsApp, esta nota la mandaron por WhatsApp. Ay, eso es 2.000 dólares, ¿no sabía ganar él? Dios mío, increíble. Claro, pensando los 40.000. No le sabía ganar, es como un camarero allá de Correa. Oye, que el tipo jugaba, hasta el ponía dos vasos de cerveza y apotaba a cuál le iba a ir a la moca primero. Oye, en serio. Él apotaba a todo, un enfermo. Es una enfermedad. Y un día llega, me saqué el aloto. Me saqué el aloto y lo sentamos. Le dimos un jugo con azúcar. Me saqué el aloto y él sufrió el corazón a otro fulano. Bébete la pastilla. Me saqué el aloto. Me saqué el aloto. Y paqué tu, un joquero. Dice, ah, bebé. ¿Y qué paquete? Y dice, falta un número ahí. Falta un número. Y yo, no se lo digan. Deje que él se calme. Me saqué el aloto. Soy millonario. Y apretaba el ticket. Soy millonario. Dame mi ticket. Y paquete. Ahí falta un número. Yo me paré, yo no quería ver el momento. Me fui. Volví como a los dos horas. Estaba él sentado. Le ando para el piso. Fueron cinco, más, 160.000 pesos. Nada más, loco. Nada más. Por un tipo que andaba a pie y todo, pero su cocota lo hizo. De millones de pesos. Ya 160 no sabía ganar. De su casa el negocio compró casa, compró jipeta y todo. Es un acústico hasta de renunciarme. Usted me mire una. Y en sus ojos de ley me va a decir dos palabras y va a renunciar. Ahí me pasó igual con una tierra que iba a vender hochi. Ajá. Una parcela buena. Y cuando iba a construir el hospital, el traumatológico de la charla, el nuevo. Ajá. Un abuelito. Un abuelito. Un abuelito, abuelito murió en el 79. Abuelo Goyo. ¿Eso es una isla? ¿Tú entiendes? Eso hace mucho. El abogado nos reúne y le salía a cada hermano, de seis hermanos, como 300.000 pesos. ¿Aquel tiempo? A cada uno. Y esos sin cuartos, esos valen dos millones de dólares. Dice el abogado. Ah, ¿usted cree que en punta cara que están vendiendo? Esa van a perdida, señor. ¿Usted cree que en punta cara que están vendiendo? Esa van a perdida. Es el mismo golpe. Los domingos no hay nada mejor que divertido con hochi. Este domingo tenemos la primera televisión de...